Amigos, en el estado de Aragua, cinco municipios se han visto fuertemente afectados debido a las constantes precipitaciones que se han generado en los últimos días. Varias familias están damnificadas, otras en alerta. En total tenemos 15 sectores afectados, 238 viviendas afectadas, 260 familias y para un total de 1.045 personas. Desde el municipio de Lamas, el gobernador del estado de Aragua, Rafael Icea, informó que representantes del sector salud realizan jornadas de vacunación a niños y adultos mayores para prevenir cualquier brote de enfermedad que pueda presentarse. Recordemos que el río no solamente trae sedimentos, sino que puede traer también algunos riesgos epidemiológicos y nuestra tarea en ese sentido es prevenir. Y en este momento de esta contingencia, hasta ahora no ha habido necesidad de trasladar a ninguna familia a refugio. Icea hizo un llamado a la colectividad para que evite botar basura en las cuencas de los ríos, puesto esto causa el estancamiento de las aguas y por consecuencia el desbordamiento de los mismos.